Por eso es tan importante hoy la reflexión sobre la conformación actual de nuestras comunidades. La Argentina de hoy no es la misma que tuvimos, que conocimos, las realidades de principios del siglo pasado, las corrientes inmigratorias que en ese momento poblaron la Argentina, no son para nada las corrientes inmigratorias que la han poblado ahora y seguramente sus proyectos son diferentes. Eso da todo un panorama distinto que nos obliga a mucha reflexión y a mucho estudio. Esto de conocer en profundidad esas comunidades, yo creo que es lo que nos va a permitir también definir este modelo de Estado, pero también fortalecer las alianzas regionales y todo el proceso de integración regional en el que estamos empeñados. La sociedad que hoy tenemos es más conflictiva, más violenta también que la que conocimos en otras épocas. Entonces el papel del Estado también en este aspecto es muy importante porque tiene que evitar fracturas, que evitar enfrentamientos, que disminuir el nivel de conflictividad y eventualmente de violencia. Y para eso tiene que crear bases de comprensión mutua, de diálogo, que permitan un proceso de integración social, que fortalezcan la cohesión social. Esa es una de las grandes misiones que tiene este Estado que tenemos que construir. La necesidad de intervención de este Estado tiene que también proponerse la regulación de las asimetrías económicas y sociales. Y decía Kirchner al comienzo de su mandato cuando salía de la crisis, la promoción de la ciudadanía. Ese es claramente otro de los objetivos que tiene que tener el Estado que necesitamos construir. También tiene que definir políticas públicas prescindiendo de los modelos hechos, porque tenemos que buscar las soluciones a nuestros problemas concretos, nuestras propias soluciones. Por ejemplo, en el área de desarrollo social, esas recetas mágicas que nos vendieron a veces del BID o del Banco Mundial o de algún otro organismo similar y que partían de que no conocían la problemática de la Argentina y de su gente. El mercado, todos sabemos hoy, creo que podemos tener una conclusión casi mayoritaria en las sociedades nuestras hoy en día, no resuelve muchos problemas. Hay problemas que solamente puede resolverlos la acción del Estado. El mercado nunca le va a dar educación a los hijos de los desempleados, ni les va a asignar recursos a los sectores vulnerables, frágiles, débiles de la sociedad. Ahí debe estar el Estado. Su rol es irrenunciable y además es insustituible en estos temas. Debe estar para articular los intereses de la sociedad y del mercado. También tiene, me parece, hoy en día a mí el Estado, un rol estratégico en el impulso de la economía real. Nosotros hemos estado demasiado tiempo sometidos a la lógica de generar ganancia a través de la especulación financiera. Y hoy debemos dar paso al fortalecimiento de la economía real, es decir, la que produce bienes y servicios. Y eso no se puede hacer si el Estado no dirige la inversión, de alguna manera, a los efectos de poder fortalecer a este sector que es el que ahora debe imponerse por sobre el otro. Ambos actores existen, el sector financiero y el sector productivo, y el Estado es el que debe organizar esa inversión y ese impulso al sector productivo. Yo no les puedo, no puedo terminar estas pequeñas ideas sin decir, referirme a un área en la que también el Estado dejó un espacio vacío, delegó, y es el área de la defensa. Digo, por motivos muy distintos a los que conversábamos recién, de las teorías neoliberales, pero también hubo en este área de la defensa una delegación tácita del Estado en cuanto a su atribución de fijar las políticas de la defensa y las del instrumento militar de la defensa que son las Fuerzas Armadas. Es injustificable que esto haya pasado, me van a decir ustedes, porque esto de proveer a la defensa común es uno de los objetivos más importantes y más, obviamente, irrenunciables del Estado, porque la defensa es la que garantiza la integridad de la Nación, de sus habitantes y de sus recursos, es la que garantiza la soberanía. No obstante, esto ocurrió. No es tampoco para asombrarse tanto, porque el Estado también delegó sus atribuciones para fijar las políticas de seguridad, de seguridad ciudadana me refiero. Delegó unas políticas, las de la defensa en las Fuerzas Armadas y las otras en las policías, federal o provincial. La seguridad es un tema de las policías y la defensa es un tema de los militares. Esa era una especie de simplificación. En el caso de la defensa, por supuesto, el tema es más grave y a esta delegación se sumó una impronta tutelar orientadora del quehacer nacional por parte de las Fuerzas Armadas, una actitud hegemónica de las Fuerzas Armadas, una proyección de ellas como actores dentro del sistema político, hasta llegar a constituir aquello que todos llamábamos el partido militar. Ese proceso se fue gestando durante décadas y desde el 30 tuvo graves y reiteradas, cada vez más graves, irrupciones, ese protagonismo de las Fuerzas Armadas en el sistema institucional argentino, hasta la más grave de todas ellas que todos conocemos y sufrimos, los más viejos y casi todos acá, ya ninguno es tan joven como para no haber pasado algo de eso, que fue la dictadura de 1976.